vamos venga venga este debe ser este debe ser amigos como estan? bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy chicos hoy vamos a hacer el ultimo pack opening vamos a destruir ya nuestro equipo chicos vamos a abrir iconos vamos a abrir sobres y como saben chicos asi que nada chicos tengo un icono por aca quiero abrir mas iconos en este ultimo video de pack opening aqui tengo unos sobres vamos a ver si toca algo y nada vamos a ver chicos a ver como saben chicos aqui tenemos un sobre de dos jugadores de pack 92 que se supone que aqui nos tienen que tocar cristiano y messi no? se supone lo vamos a poner mas chiquito por aca y se supone que en este sobre chicos nos van a tocar cristiano y messi pero antes de eso vamos a ver estos sobres y bueno si panelea o camina lo van a ver a ver vamos a poner primero a ver si panelea pues no panelea chicos a ver este chicos vamos a ver si panelea si nos toca Ronald Lanzario seria epico se supone que hay que aprovechar nuestro pelo chicos para que nos soque Ronald Lanzario ni siquiera panelea pero bueno y nada por eso estoy haciendo mas general este video ya que estoy medio casi calvo hay que aprovechar mi pelo chicos no me crezo y estoy asustandome se supone que ya deberia haber crecido algún centímetro y nada tambien decirles algunas cositas creo que van a ver todos los sobres al final no esta no decirles chicos que estoy planteandome comprar la prestation 5 pero no se si la verdad comprarme el fifa osea tengo amigos ahi que me quieren decir oye te presto el fifa y yo digo ay bacan podemos ahorrar un poco de dinero chicos para lo que seria comprarse la prestation 5 no porque son como dos setenta que ahorras para comprarte la prestation 5 no panele a ninguno hermano es un ahorro al final es un ahorro para comprarse lo que seria la prestation 5 que parece que va a estar con todo parece que tambien va a venir el Gita 5 si lo compras en el prestation 4 lo puedes descargar en prestation 5 osea eso seria bacan porque en digital en disco parece que no va a salir y yo estoy medio asustado porque ojala que salga seria feo que no salga el Gita 5 porque el Gita 6 seguramente va a demorar un año mas o dos años quien sabe no panele a ninguno y nada queria decirles eso estoy pensando en ahorrar un poco mas de dinero para comprar la prestation 5 que seria bacan y nada chicos se supone que en este aqui nos tiene que tocar Messi y Cristiano o Neymar tambien porque Neymar tiene 92 aunque supongo que es mas 92 mas 92 es 93 asi que deberia ser Cristiano y Messi asi que venga chicos se supone que aca tiene que salir Cristiano y Messi si es que tambien es Neymar seguramente va a caminar Cristiano que se supone que nos va a salir de los dos mejores osea se supone que tiene que salir aca asi que vamos a salir chicos oye te imaginas que me salga oye siempre me ha salido Messi tiene que salir Messi por favor venga va oooo bueno es la primera vez que me toca Cristiano no salio Messi pero la primera vez en toda mi vida que me sale Cristiano y con la camiseta del Barça osea esto es picardo no esta mal no esta mal chicos Cristiano y Ronaldo seguramente Neymar va a ser adentro la verdad que hay un despedido si te imaginas que me salia Messi osea me ha salido dos veces Messi este año el dos y el de la Champions bueno Cristiano no esta mal osea con la camiseta del Barça osea la verdad que es espectacular y Neymar chicos osea acá esta Neymar al final si podria salir Neymar hubiera sido mas bonito un Cristiano Messi sin soles pero no esta mal chicos por lo menos este Neymar lo vamos a entregar obviamente en otro icono que voy a hacer ahi esta vamos a poner eso chicos vamos con los iconos vamos a destruir nuestro equipo y vamos allá chicos el primer icono por favor hermano tiene que salir mi hermana salio que me he cortado es que mira es que sigo calvo sigo calvo FIFA por favor tiene que salir tiene que salir a ver chicos vamos a hacer el truco de Vinicius tiene que salir Vinicius tiene que salir Vinicius no no salio hermano por favor ahi esta chicos brasileño afirmo que este aqui tambien va a ser brasileño y va a ser Rolanda Lazario por este pedo por ustedes por mi y por el canal chicos asi que vamos allá me cago me cago Steven Gerrard chicos mmmmmmmmmmmmmmmm eehhhhhhh eehhh chicos No, no me ha gustado, no me ha gustado la verdad La verdad que me gusta más Lampard chicos Pero bueno, Steven Yeager No, no es bonito también el video Cristiano sí, pero No, vamos a hacer otro icono Venga, vamos a hacer otro icono chicos Acá vamos a entregar a Neymar El Neymar que me acaba de tocar hace dos segundos chicos Vamos a entregar también a Pepe ahí de rojito A Modric, que me encantó este año La verdad que me encantó Modric Es una buena media, por eso le estoy dando más que nada Y venga chicos, otro icono, otro icono Venga, por algo, por algo Me hice el corte de Nazario Para que me toque el Nazario y terminé el FI 21 como un dios Y no me tocó nada en las mejoras Así que tiene que tocar el Nazario Antes no lo había visto, el icono Ahora sí lo voy a ver, lo voy a ver con los dos ojos Qué tontería acabo de decir Pero venga, el segundo icono Ya, el segundo icono, vamos a ver si toca algo Venga Nazario, dámelo Sal, ahora sí, este es This is, this is, this is No Bullitt Bullitt No No, no me lo puedo creer Pensé que era Bullitt Oye, por Dios, no puede ser Es que puedo haber sido Bullitt, chicos Cueces del antiguo, ay Dios mío Qué mala suerte hemos tenido Otro noventa y tres, chicos Vercan dos y con Ya vamos, chicos Venga, era Ya no tengo jugadores Estoy entregando acá A Zlatan A Renato Sánchez Que me tocó en mi élite Por favor Así que por favor Es la última oportunidad Es que no solo que no tengo pelo Si no es que ya me quedé sin jugadores, chicos O sea, ya tengo a Neymar, a Dejon Si sí que quería entregar otro icono Tenían que entregarlos a ellos Pero bueno, chicos Vamos allá Vamos allá a la última, chicos Ojalá que no se quede chorrando a Zlatan O sea, por favor Por favor, hombre Venga, no tengo nada Que no tengo nada ya Por favor Venga Amelo Amelo Vamos Venga, venga Este debe ser Este debe ser Vamos No 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 Me dame No 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 Venga, hombre Por favor Pensé que iba a ser Pelé Por lo menos No 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 Es que Hermanos No 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 Es cacá, es cacá, es la tercera, la tercera es la vencida, no me lo puedo creer, chicos. Es que mira, no tengo pelo, dame a Ronaldo, hermano. Es que chicos, me he quedado con conceptuales, chicos, mirad. Es que ya no estamos, vamos a ir echando este Diego Carlos y no está Filatan, chicos. Bueno, nos tocó que cada gente no está mal, la verdad. Espero que les haya gustado el video de si el FIFA debería darme a Nassar y Perfil 21. Bueno, quizás, quizás se lo ha guardado, quizás se lo ha guardado para el FIFA 21, chicos. Bueno, tengo que ver que era buenísimo en enero, pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pueden dejar su like, suscríbanse para nuevos videos de Papas Nassario y nada, nos vemos en la próxima, chicos.